Velasco y Name no se pueden ver. Las fuertes disputas entre el presidente Petro y el presidente del Senado giran en torno al ministro del interior, reflejando una hostilidad política sin precedentes en torno a proyectos de reforma. Las reformas. Las duras controversias entre el presidente Petro y el presidente del Senado, Iván Name, tienen a un protagonista clave, el ministro del interior, Luis Fernando Velasco. Se sabe que las relaciones entre el senador de la Alianza Verde y el titular de la cartera política son muy malas, al punto que no se pueden ni ver en la plenaria o en las comisiones. Hacía mucho tiempo que no se veía una enemistad política de esta dimensión, sobre todo alrededor de los proyectos de reforma. Preocupación. Varios congresistas han manifestado su alarma por lo que está ocurriendo en distintas zonas del país en donde la ciudadanía, sobre todo en las redes sociales, empieza a multiplicar mensajes en que se manifiesta de acuerdo con que se acudan a las mal llamadas operaciones de limpieza, para hacer frente a la ola criminal que tiene azotada a muchas ciudades y municipios. El gobierno no se está dando cuenta de la gravedad de esta situación, que le atañe directamente porque durante su mandato los índices de inseguridad se han deteriorado drásticamente, precisó un parlamentario en charla off de récord con varios reporteros políticos. Militarización urbana. Ante lo que está ocurriendo en la capital del país, en donde los homicidios y atentados asociados a casos de extorsión se han multiplicado en los últimos meses, ya algunos dirigentes políticos consideran que el alcalde Carlos Fernando Galán debería considerar la posibilidad de militarizar algunos sectores de la ciudad, sobre todo aquellos donde este delito se está concentrando. Trascendió que se está analizando la eventualidad de que se firme una carta pública al respecto. Transfuguismo. Se le preguntó un fundamento del pacto histórico si veía posibilidad de que el proyecto de acto legislativo sobre transfuguismo político fuera aprobado en lo que resta de este año. Dijo que era muy posible y que a la hora de la votación serían muchos los senadores y representantes a la cámara que apostarían por esta iniciativa. Sobre todo porque el mapa partidista está cambiando muy rápido y la polarización llevaría a que en más de una colectividad llegue la hora de la las renuncias o las expulsiones. Transfuguismo 2. Lo que sí es claro es que el proyecto de transfuguismo partidista regresa a cada tanto al Congreso. De hecho, en los gobiernos Santos y Duque fueron varias las iniciativas que se radicaron al respecto y todas terminaron archivándose. Lo más complicado es que en tiempos de senador Gustavo Petro era uno de los más críticos de las amnistías a los trasteos partidistas. Por el momento, es claro que el gobierno apoya el proyecto sobre todo porque sabe que el pacto histórico no podrá volverse a presentar como una coalición en los comicios parlamentarios y presidenciales, ya que en los de 2022 sobrepasó el 15% de la votación. La otra acción, si el proyecto se hunde, sería cobijarlos a todos bajo la personería jurídica de Colombia Humana, el partido de base de Petro.